¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Rax. Tenemos muchas cosas y códigos nuevos para este mes de julio. Primero de todo, hay un nuevo código, os lo dejo por ahí para que lo veáis todo en mayúsculas, con el que os dan el arma primaria Karak, la melee Shikana Prisma, un casco Avalon de Excalibur, un glifo de Excalibur en acción y una paleta Teno. Además, antes de la TenoCon y durante todo el 16 de julio, estarán ofreciendo la oportunidad de ganar premios increíbles, incluidos equipos de PC personalizados de HP Omen y auriculares HyperX. También tenéis una Chiamdana Kiroptera gratis para quien no la tenga. Hay que entrar en la página de juegos SteelSeries, os dejo el enlace ahí en la descripción. Hacéis clic en la clave exclusiva, luego clic para descargar el GG para acceder a los códigos del juego, lo instaláis, vais a GiveWays, luego GetKey y ahí tenéis vuestro código para copiarlo. Luego lo introducís en el juego o en la web y listo. Y para terminar, quien no viera mi último short, os dejo el enlace en la tarjeta en el que podréis canjear un glifo, un mostrador y otra paleta. Nos vemos al próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Suscríbete al canal!